¿Sabías que las ensaladas de bolsa contienen gas añadido en su interior? No, ese tipo de gas no, o eso espero. Además, no son las únicas. También muchos vegetales, bolsas de papas, frutos secos, carnes embutidos, quesos... El tipo y cantidad de gas dependerá del tipo de producto. Gracias a que se modifica la atmósfera con estos gases, se disminuye el grado de respiración de los productos, por lo que se reduce el crecimiento microbiano y el deterioro enzimático. Tranqui, estos gases suelen ser los mismos que hay en el aire que tú respiras, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Solo que en concentraciones diferentes, el aire que respiramos está compuesto aproximadamente por un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el 1% restante está formado por otros gases como el CO2. Las ensaladas de bolsa, por ejemplo, suelen contener una atmósfera protetora del 5% de oxígeno, el 15% de CO2 y un 80% de nitrógeno. Esta tecnología, sumado a una refrigeración adecuada, puede duplicar la vida útil del producto. Cuando los alimentos utilizan esta técnica de conservación, deben indicarlo en el envase. Veamos varios ejemplos. Una vez recolectados los vegetales, se conservan en frío, se lavan y se desinfectan. Tras esta eliminación de carga bacteriana, se trocean y finalmente se introducen en bolsas con atmósfera protectora, es decir, le quitan el aire que contiene y modifican sus concentraciones. En muchos envases de fruta y verdura podemos observar que tienen agujeros. Esto se debe a que producen etileno, un gas responsable de su maduración. Los agujeros de los envases favorecen el intercambio de gases entre el interior y el exterior, para que así la fruta no madure antes de la cuenta y se eche a perder. Como curiosidad, este gas, el etileno, se utiliza de manera artificial cuando la fruta y verdura se recoge antes de tiempo, y así poder madurarlas. En productos de panadería, en cambio, se suele eliminar el 100% del oxígeno, ya que son productos donde es habitual el crecimiento de mohos. En la carne fresca se suele priorizar el oxígeno, ya que favorece la presencia de oximioglobina, que es la responsable de su color rojo. Aparte de estos gases que hemos visto, también se utilizan otros, aunque son menos comunes, como por ejemplo el helio. Y yo con mi próxima bolsa de papas. ¡Suscríbete ya, por favor!